¿Cómo están todos? Buenos días. ¿Cómo les está yendo? ¿Cómo se están sintiendo últimamente? Les puedo asegurar que muchos de ustedes andan muy movidos, como estoy yo también, porque ha estado importante la energía, ha estado ruda la energía. Por eso me interesa mucho el live que voy a tener hoy con una súper invitada, Concharo Pérez. Y el tema que titulamos de este live es el lenguaje de la luz. No sé si a ustedes les ha pasado, y si pueden pónganme ahí algunos corazoncitos, como en esta búsqueda en la que estamos todos, de ser cada día mejores personas, de encontrarnos con nuestro ser, de de verdad encontrar el camino correcto de nuestras vidas, pues muchas veces nos vamos por lugares en donde nos llevan a un lugar correcto y dejamos de escuchar a nuestro corazón y dejamos de escuchar precisamente ese lenguaje de la luz, esa frecuencia que nos tiene que hacer sentido en todo el cuerpo, que nos tiene que hacer expansivos, que nos tiene que llenar de todas formas, que nos tiene que hacer congruencia y sentido por todos lados, pero dejamos de escuchar porque somos muy mentales. Por eso qué importante entender el mensaje de la luz, entender el lenguaje de la luz. Y con personas como Charo, que ella es una persona completísima, estuve obviamente estudiando toda su información. Les quiero platicar de ella, ella se llama Charo Pérez y ella tiene muchos estudios y les voy a platicar un poquito para que la conozcan. Ella es fundadora de Conciencia Álmica, que es una comunidad canalizadora del lenguaje de la luz. Es terapeuta transpersonal, lleva muchos años formándose en diversas maestrías y profundizando sobre todo en toda esta disciplina y técnica de la sanación y del despertar de conciencia tan importante en estos momentos. Y pues se las quiero presentar, ya la veo por aquí y vamos a hablar de eso, de poder entender ese lenguaje de la luz que todos tenemos y que muchas veces nos perdemos y cómo poderlo encontrar y cómo poderlo hablar y cuál es el lenguaje que tiene nuestra madre tierra. Y ahorita todo se ve tan verde, se me ven transparentes los ojos. Bueno, vamos a empezar. Qué bonito verlos a todos. Charo, ¿cómo estás? Bueno, te ves divina ahí con ese fondo. Fíjate que yo tenía también intención de hacerlo aquí fuera, pero hace mucho viento. Entonces digo, no, pues mejor lo hago dentro porque si no con todo el ruido de... Pero sí, qué bien, qué bien se te ve. Yo si me atreve a hacerlo afuera, entonces van a oír pajaritos. Y digo, veo Dios de mi vida, todo se ve verde, verde, verde. Hasta mis ojos se ven transparentes. Qué bonito tenerte aquí, Charo. Qué bonito conectar con personas como tú, llenas de luz, porque se te ve, se siente, eres congruente. Me encanta escucharte, me encanta aprender de ti. Y ahora que te llevo toda esta semana escuchando todo lo tuyo, abriendo tu página, aprendiendo de ti. Y de verdad tienes una frecuencia en tu voz y un sonido que es completamente amoroso y de paz. Y eso me da mucho orgullo y mucho agradecimiento tenerte aquí conmigo el día de hoy. Muchas gracias, Paola. Sí, pues yo estoy encantada de compartir aquí este espacio. Y fíjate que ahora que comentas esto de la voz, precisamente es algo que yo llevo trabajando, ¿no? Un poco lo conversamos así un poquito por WhatsApp, que es algo que he tenido que hacer muchos desprendimientos, soltar mucho para llegar a permitirme, al final, pues expresarme y, bueno, pues confiar, ¿no? Finalmente en lo que va llegando y poder soltar, sobre todo soltar. Yo me doy cuenta de todo el equipaje que traemos, ¿no? Es como la mochila esta que venimos ahí con tantas cosas y tantas creencias y tantos pensamientos y tantas cosas que ni siquiera son nuestras, algunas. Y sí, esto ha sido un desafío, ¿eh? Lo de la voz, las voces del canal, que son voces canalizadas y que no son voces así como de un canto normal, podríamos decir, que no sabemos lo que es normal ya tampoco, ¿no? Pero bueno, claro, son voces que no es que tengan que ser bonitas, ¿no? Que ahí es donde estaba mi resistencia, ¿no? Ahí es donde venía la voz juzgadora que ni siquiera son palabras que podamos entender en este lenguaje que utilizamos, ¿no? Y sí, ha sido desafiante y lo sigue siendo. No creas que todavía estoy así como... O sea, que sigo ahí en ese proceso, ¿no? De soltar y a ver a dónde me lleva, ¿no? A ver qué pasa con eso. Vamos a empezar por ahí, precisamente. Ahorita que estás tocando el tema de las voces del canal, al estar viendo tu página y al estar conociéndote y vibrándote, llegué ahí y te lo escribí inmediatamente. Fue algo que me cubrió completa. Fue una experiencia que yo nunca había sentido. Una frecuencia muy especial, sumamente especial. Fue como haberme metido al espacio, pero estar rodeada de seres cetáceos. O sea, sentí una sensación entre seres cetáceos, entre ballenas, océano, pero espacio, pero no era algo que yo conocía. Pero hablando de este tema que es tan importante, el que vamos a tocar hoy, del lenguaje de la luz, si algo sentí fue paz, ¿sabes? Sentí bonito, no sentí angustia, no sentí miedo. Siendo un lenguaje que no conozco, como bien tú dices, tampoco es un lenguaje que tú conoces. Estás aprendiendo a poderlo entender y a poderlo abrir y saber de dónde viene y entender todo esto. Pues también lo fue para mí y para las personas, me imagino que lo están recibiendo. Pero qué importante es poder realmente hacer ese contacto con el corazón y saber si esto que estamos escuchando y más ahora, y me gustaría empezar por esto, hay tanta información, Charo, de tantas personas que están canalizando o están abriendo que no sabemos si verdaderamente estamos por el buen camino y es muy fácil perderse. Entonces, ¿cómo saber si este lenguaje es verdaderamente de luz? ¿Qué tenemos que sentir? ¿Cómo debemos hacernos caso? Precisamente es eso, es por lo que uno sienta cuando está recibiendo eso, por lo que uno siente cuando lo está escuchando. Un mensaje que viene de la luz jamás te va a crear incomodidad. No vas a sentir así como miedo o preocupación o angustia, porque se trata de todo lo contrario precisamente. La energía de luz o el lenguaje de la luz, lo que son son frecuencias armónicas, frecuencias coherentes, que vienen con otra vibración mucho más elevada. Entonces, eso lo podemos sentir como paz, armonía, como una liberación incluso. Es como lo sientes verdad. Es como una cosa que dices, lo siento verdad. Y es verdad que somos muchos y que hay que ver también esto, con quién resuena uno más, porque hay muchísima información. Y yo creo que es esto, es el sentir. El sentir cómo me siento yo cuando estoy escuchando a esta persona, cuando estoy escuchando esto, qué me hace sentir. Y puede pasar, sobre todo con esto de las voces del canal, que despierten, porque se trata de eso, porque son para sanar emociones densas y que puede que al estarse liberando venga esa emoción de repente. O sea, algunas personas han dicho, ojo Charo, pues durante un momento, mientras que te estaba escuchando al principio, me venía como una emoción de miedo. Y es que para liberar algo, también hay que ser consciente de lo que estamos liberando. Es como si la energía nos pusiera eso delante para poder saber de qué es lo que nos estamos liberando. Entonces yo creo que es un poco esto, sentir. Es sentir, más que racionalizarlo, o desde la lógica, querer entenderlo desde la mente, es decir, bueno, a ver, ¿qué relación siento con esto? ¿Me está resonando bonito? O sea, siento amplitud. Uh, no, es un poco eso, ¿no? Conectar con el sentir. Claro, y la mente juega muy fuerte también en estos momentos de tomar la decisión. Y ahorita decías, porque yo sí sentí algo, sí sentí algo fuerte, pero es muy diferente decir, estoy sintiendo miedo en todo mi ser, estoy identificando el miedo, pero no lo estoy haciendo propio. Estoy pudiendo pasar por esta sensación, pero no es mi sensación. Y ahí está Marcelo, también Marto. Hielo. Sí, tan lindo que soy Marcelo. Y qué importante es eso, ¿no? Tú sabes, digo, es evidente que vivo en la montaña y que vivo rodeada de la naturaleza, y a mí me gustaría saber si tú has podido un poco como canalizar el lenguaje de la Madre Tierra. ¿Cómo es que nos está hablando hoy en día con todo esto que se está moviendo, tanta luz y tanta oscuridad y tanto despertar? ¿Cómo es su lenguaje? De hecho, algo que yo me he ido dando cuenta, porque al principio, claro, cuando, al menos en mi caso, cuando yo empecé con todo esto, era como esa cosa de quiero elevar mi vibración y quiero conectar con lo espiritual. Es como una sensación de quiero ir hacia arriba, ¿no? Hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. Y luego te vas dando cuenta que hacia arriba no es, o sea, que es traer la luz aquí a la Tierra. Y que cuanto más conectamos con la Tierra, más nos enraizamos a la Tierra, más elevamos nuestra frecuencia, porque el lugar que nos corresponde es este, porque por eso estamos aquí, ¿no? Entonces, claro, la Tierra siempre nos va a ofrecer mensajes potentísimos de amor, de cuidado, es una energía muy maternal, ¿no? Yo cuando canalizo a la Madre Tierra es una energía muy maternal, muy sostenedora, que al final es lo que nos nutre, lo que nos alimenta. Entonces, es muy importante, para mí, para mi forma de ver, en todo crecimiento espiritual o en el despertar espiritual, ser conscientes de la importancia de cuidar a la Madre Tierra y de volver a conectarnos con la Tierra, porque nos hemos desconectado durante mucho tiempo, ¿no? O sea, toda esta, la sociedad, la velocidad, todo, ¿no? Es como que nos hace como estar en desconexión, ¿no? Como con lo primordial, con lo ancestral. Entonces, yo justamente, en estos procesos últimos que estoy haciendo, estoy conectando cada vez más con esto, ¿no? O sea, con la Tierra, o sea, volver, venir, enraizarme, pasear por la naturaleza, plantar cosas, o sea, estar con la Tierra en las manos, ¿no? Y sentir desde ahí qué es lo que siento cuando estoy en contacto con la Tierra, ¿no? Entonces, sí, la Madre Tierra es maravillosa y, por supuesto, que podemos canalizar los mensajes que nos da. Es que todo habla, en verdad. Yo lo que cada vez me doy más cuenta es que todo habla, es que tú estás con una plantita y hay una conversación, o sea, te está hablando, se percibe. A lo mejor no lo podemos traducir a palabras, ¿no? O sea, porque eso es lo que yo digo, el lenguaje de la luz son vibraciones. Lo que pasa es que nosotros ya conseguimos como traducirlo a palabras, pero esto lo puede percibir cualquier persona que quiera conectar con esto, ¿no? Una plantita nos habla, los árboles nos hablan, las nubes nos hablan, el viento nos habla, o sea, todo habla, todo está en contacto, hay una comunicación todo el tiempo con todo. Entonces, cuanto más estamos en la Tierra, más sentimos la fuerza de los elementos y más crecemos nosotros, ¿no? Ahí es donde está la sanación, yo creo, volver a esa conexión, a ese centro, ¿no? Es como conectar con el sol central de la Tierra, ¿no? En todas las meditaciones trato esto, ¿no? Como de sentirme conectada al sol central de la Tierra para poder conectar con el sol central del universo, ¿no? O sea, es desde esta conexión conecto con lo otro, ¿no? Esto es algo que me he ido como dando cuenta, pues bueno, en mi propio proceso, ¿no? A medida que he ido profundizando, yendo un poquito, cada vez un poquito más hacia adentro, ¿no? Absolutamente. Y absolutamente, yo, mi historia, por contarla un poquito rápido, no la hemos podido platicar muy a fondo, pero mi historia viene de ahí, o sea, desde hace 11 años, empezar a conectar sin saber, pero simplemente porque pensaba que esa era la forma en donde, de alguna manera, iba a poder sentirme un poco mejor por ver algo bonito y por tratar de llenar mi corazón y lo que yo veía de algo hermoso, que evidentemente no hay nada más hermoso y más perfecto que lo que nos da la Madre Tierra. Y ese camino en donde yo empecé a despertar y a descubrirme empezó así, con esa frecuencia sutil y amorosa que te da la observación de la Tierra, como bien dices, el contacto con la Tierra, el meter las manos, el sembrar, el observar, y empieza a suceder este lenguaje de luz que es completamente diferente al lenguaje que estamos teniendo tú y yo, pero que es un lenguaje absolutamente certero, porque yo sé de cierto que lo que yo hago por mis plantas y lo que ellas necesitan por hablar, no es que haya una necesidad, pero ese cuidado y esa frecuencia que ellas requieren de mí es una frecuencia que yo estoy recibiendo de ellas, de una forma sumamente íntegra. Y parte de lo que yo trato de hacer y de lo que trato de hacer en mi página es de ese enamoramiento que tenemos que regresar los seres humanos al lugar en donde estamos contenidos, porque en esta búsqueda de tan arriba, tan espiritual, meditación, arriba, 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 nos perdemos de esta conexión, como bien lo estás diciendo, y nos perdemos del cuerpo. Y siento que esta desconexión también de nuestro cuerpo, tengo una sed terrible, espérame. Esta desconexión, es que ha estado durísima estos días, este, mucho movimiento. Esta desconexión del cuerpo se nos ha olvidado desde las cosas simples como es ponerte a bailar, sentir la tierra, caminar descalzos. O sea, pensamos que eso es como, como si fuera menos importante. Entonces, nos separamos. Y siento que eso es algo que le está pasando a muchas personas, porque a mí me pasó. Entonces, ¿cómo podemos entender qué tiene que ser hacia abajo también? Pues es que al final es conectar con uno mismo, es ir hacia adentro. Sabemos que la meditación, pero se puede hacer meditación en movimiento, por ejemplo. O sea, tú puedes entrar en contacto contigo mismo. No solo tiene que ser con los ojos cerrados en posición de meditación. O sea, tú puedes estar trasplantando una planta y estar en presencia, en observación. ¿Quién está emitiendo esto? ¿Qué siento cuando estoy haciendo esto? Es esa comunicación la que hay que establecer. Y por supuesto que la Tierra, toda la naturaleza nos está dando todo el tiempo. Más bien es como devolverle algo de todo eso que nos está dando. Porque al final es la Tierra, nuestro alimento, es lo que nos nutre, es lo que respiramos. Entonces, que si estamos aquí es por algo. No estamos aquí nada más que de paso, ¿no? Para, no, he venido un rato, no. Estamos aquí precisamente para cuidar y ayudar a la Madre Tierra en su ascensión y para que la Tierra ascienda debemos de entrar en contacto con ella, ¿no? Entonces, pasear, como tú bien dices, ¿no? Andar descalzos en la Tierra y ponerme en, o sea, tomar conciencia y sentir mis pies en la Tierra, o sea, pararme a sentir la piel, ¿no? O sea, el contacto, al final es esto, es volver al cuerpo. O sea, para encarnar el espíritu hay que volver al cuerpo, ¿no? Esto es algo que me pasaba a mí mucho al principio, como esta, lo que comentaba un poco antes, ¿no? Como esta creencia errada de que yo tenía que ir a algún lugar, ¿no? Yo me acuerdo cuando empecé hace muchos años con registros y todo esto que me hablaban del yo superior y del alma superior, pues cuando empecé con todo esto y yo me creía que yo tenía que ir a algún sitio a conectar con mi yo superior, ¿no? Como que me tenía que salir del cuerpo y tenía que ir a otro lugar y entonces incluso hasta que menosprecias el cuerpo, ¿no? O sea, es como que no lo valoras, no le das la importancia que tiene, ¿no? Y a este plano, ¿no? Es como que pareciera como que si quisieras estar en otro lugar, Como si esto no fuera importante. Claro, luego te das cuenta que dices, pero si es que yo para conectar con mi yo superior, para conectar con mi alma, para conectar con la conciencia y con todo, tengo que estar aquí. O sea, y cuanto más esté aquí, más fácil va a ser, ¿no? Entonces yo diría esto, ¿no? Que para todos aquellos que a lo mejor estén en ese proceso que yo he estado y que a lo mejor pues a ti también te ha pasado en algún momento, pues es que hay que volver, hay que volver adentro, no hay que ir a ninguna parte, es que no hay que ir a ninguna parte, hay que tomar como conciencia de que nosotros somos imanes y somos imanes que canalizamos la luz y canalizamos la energía, canalizamos todo lo que está y a través de nuestro, la conexión con nuestro corazón proyectamos eso de nuevo y así es como el ciclo, ¿no? es como la retroalimentación entonces cuanto más absorbemos esa energía de la madre tierra más podemos proyectarla y expandirla desde nuestro corazón creo que así es como es como esto, ¿no? como la conversación la comunicación y es como volvemos a la unidad a sentirnos un árbol o sea, tú y yo somos un árbol todo lo que estamos aquí o sea, somos eso en realidad, ¿no? entonces yo creo que es hacia donde hay que ir ¿no? a tomar conciencia de eso ¿no? de que somos parte de somos uno más ¿no? somos uno más no somos diferentes al reino vegetal o al reino mineral o sea, somos lo mismo solo que en otra forma con otra apariencia pero en esencia somos lo mismo hacemos energía igual y eso significa tratarnos con ese respeto y con ese amor ¿no? empezar a ver empezar a ver al otro sin verlo como otro empezar a verlo como bien lo estás diciendo como todos somos exactamente lo mismo yo siento que este boom que vino tan fuerte de pues de la frecuencia de la 5D o sea, vino tan tan humanizado como que empezó siendo algo muy positivo en el entender las frecuencias y entender esta ascensión que estamos teniendo como humanidad y como tierra pero como siempre hacemos los humanos cuando le metemos tanta mente pues nos vamos como por pensar que es una materia que tenemos que pasar o un lugar al que tenemos que llegar físicamente y empezamos a perder ese piso y a mí esa a mí me ha costado ese trabajo volver a entender que no es que me vaya a un lugar es que puedo vivir mi vida con una frecuencia mucho más elevada en el lugar en donde estoy sin tener que hacer como todos hacemos y los mexicanos somos muy de eso siempre estar pensando en el mañana en el futuro en qué va a venir y dejamos de hacer este momento presente de darnos cuenta que es ahora y que el trabajo es con uno mismo y que además es un trabajo complejísimo por no decir complicadísimo pero es complejísimo entonces qué necesidad hay de estar teniendo que estar viendo tanto afuera cuando adentro hay que resolver tanto y en qué momento dejamos de resolver ¿no? claro y es que lo que no resolvamos dentro no lo vamos a resolver desde fuera es imposible o sea no nada viene del exterior eso es lo que hay que entender ¿no? o sea que las respuestas no vienen de fuera la sanación no viene de fuera nadie nos va a conectar con nada si nosotros mismos no nos conectamos con nosotros mismos o sea podrán aparecer personas en tu vida que te ayuden a abrir tu mente o a darte unas pautas una guía pero al final la decisión es nuestra como nosotros no tengamos la decisión como no pongamos el compromiso como no seamos responsables de esa conexión es imposible o sea no va a ser entonces ahí es cuando pues esto empezamos a sentirnos bloqueados y que no avanzamos y que vemos que sigue repitiendo lo mismo una y otra vez y entonces yo me voy sintiendo peor y me siento como vacío ¿no? tantas personas ¿no? que dicen no es que me siento vacío y aparentemente tengo todo ¿no? tengo todo tengo mi familia tengo un trabajo bueno un coche una casa todo lo otro pero yo me siento vacío no me siento bien y es porque estás desconectado de ti mismo ¿no? no te estás ocupando de las necesidades de tu alma de las necesidades de tu cuerpo de tu energía no estás cuidando de tu energía ¿no? entonces todo lo que sea conectar con la tierra es sanación porque es conexión así es así es y porque además los mensajes y yo lo he vivido es que todo empieza a tener sentido es que todo empieza no necesitamos muchas veces somos dados a cargarle al otro la responsabilidad de nuestro propio despertar o que el otro nos va a dar como ahorita lo acabas de decir nos va a dar la herramienta perfecta yo creo que cada quien hablamos como tú hablas y hablas de registros akashicos y tienes las voces del canal tú eres un canal que nos da una información pero yo no puedo pensar que todo mi desarrollo todo mi despertar va a ser dependiendo de lo que tú me ves porque tú estás haciendo esto a través de lo que tú estás viviendo yo estoy hablando a través de lo que yo estoy viviendo y es impresionante lo que yo he podido entender y lo que he podido sentir en este contacto diario con la tierra es que por eso de verdad invito cada vez a más personas a que no lo tiren en saco roto de verdad soltar y conectar de una forma poquito a poquito y mire te lo digo ven nomás acá luego les voy a enseñar todo lo que hay acá de plantas y de flores y es una cosa que todos tenemos acceso que de verdad es que todos somos canales o sea esto de los gurús de todo esto ya pasó ya pasó la moda ya de todo esto ya está y ahora ya estamos en otra frecuencia la humanidad está en otra o sea ahora ya todos somos gurús o sea quiero decir todos somos maestros todos somos canales entonces es hacia ahí hacia donde hay que ir hacia ser nuestro propio canal y recibir la información por nosotros mismos y luego pues sí lo compartimos y nos enriquecemos los unos a los otros nos nutrimos y vamos como complementándonos ¿no? la información que se recibe ¿no? pero hay que tener claro que todos somos canales todos absolutamente todos sin excepción alguna otra cosa es que por creencias que por historias uno crea que no lo es pero serlo lo somos porque todos tenemos un corazoncito y todos somos almas encarnadas en cuerpos físicos que estamos aquí para evolucionar así que como no vamos a tener conexión si somos lo mismo en esencia ¿no? entonces es un poco ahí ir creciendo en confianza ¿no? o sea confiar de mi propia intuición no de lo que me dice la otra persona si resueno con la otra persona entonces ¿no? lo que hablamos antes de la energía ¿cómo saber si una persona me está dando un mensaje de luz o cómo saber de dónde vienen las cosas ¿no? es por eso o sea si estoy escuchando a una persona que está canalizando un mensaje sea en la forma que sea sea pintando un cuadro sea bailando sea cantando o sea un mensaje canalizado de los registros acásicos sea como sea tengo que verlo primero si yo estoy resonando con esa información ¿qué me está ¿qué vibra en mí cuando estoy escuchando estoy en contacto con esto que está vibrando y lo siguiente es saber que todos podemos hacerlo y ser muy cuidadosos con la palabra ¿no? este lenguaje de todo lo que sale de aquí ya no podemos hablar por hablar ya no podemos asegurar una información por asegurar o decir que esto va a pasar o entrar en el miedo o en el complot o simplemente aunque queramos hacerlo de una manera positiva y amorosa yo creo que cada vez deberíamos de callar más saber callar ¿no? saber callar y saber escucharnos más el poder del verbo es que el verbo fue lo primero ¿no? entonces a ver hay que tener mucho cuidado con lo que decimos porque estamos creando cuando estamos hablando estamos decretando estamos todo el tiempo creando y mucho cuidado con el pensamiento son dos cosas que también hay porque a través del pensamiento también creamos ¿no? estamos encocreando todo el tiempo todo el tiempo estamos creando todo el tiempo pero es que ni siquiera de broma hay que decir las cosas que no queremos que sucedan porque el universo algo que me he dado cuenta es que no tiene como o sea no sabe si es de broma o no solo sabe que estamos emitiendo una vibración es un contenido estamos emitiendo algo y si es de broma o no da igual porque tú lo estás verbalizando lo estás proyectando entonces hay que tener cuidado de lo que estamos diciendo y ser conscientes de que bueno pues si he dicho algo que no quiero pues lo cancelo tenemos esa capacidad ¿no? es como bueno no yo a veces me pasa que a veces me doy cuenta que a lo mejor estoy hablando y a lo mejor de repente digo oye estoy metiendo un juicio sobre alguien ¿no? es muy fácil ponerse a juzgar es una cosa que también como dice ¿no? entonces no me digo que bueno cancelo ese pensamiento inmediatamente o sea lo cancelo y lo no quiero estar juzgando no quiero así como o sea que el tomar conciencia de que es lo que estoy diciendo pues desde ahí puedes como ir cambiando a medida que te vas dando cuenta decir ay no esto no esto lo voy retirando y así es como vas soltando las cosas que te das cuenta que no que ya no te están beneficiando ¿no? que no te apoyan que no te ayudan que no te hacen sentir bien claro vamos a decir que ya está pasado de moda criticar pasado de moda absolutamente está pasado de moda juzgar está pasado de moda estar en el victimismo está pasado de moda estarse quejando todo el tiempo o estar en o sea no ya no sabemos porque ya sabemos y como decimos aquí los mexicanos no nos podemos hacer güeyes es decir no nos podemos hacer de la vista gorda no podemos pensar ya lo vimos como dice mi pareja muchas veces ya vimos más allá y cuando tú ves más allá ya no puedes ya no puedes hacer como que no ves porque es engañarte a ti mismo ¿no? ya no yo siempre digo esto que una vez que se abre la puerta se abre la puerta del estar del conocimiento del reconocimiento ¿no? del corazoncito una vez que se abre la puerta la puerta está abierta y se va a abrir más o menos en función de compromiso que tú pongas ¿no? pero la puerta ya se abrió esa puerta ya no se va a cerrar nunca más es por eso que una vez que empezamos con esto ya uno no puede parar porque te das cuenta que es hacia ahí el camino ¿no? entonces ya cada vez tienes más curiosidad quieres saber más ¿no? y así es como van llegando también a ti las cosas que necesitas ¿no? entonces es un poco eso la puerta que se abre no ya ya nunca más ya no se cierra y menos mal no queremos esto claro claro por supuesto dime una cosa Charo tú estás escuchándome bien porque de repente yo te veo te siento cortada y no sé no sé cómo me escuchas tú a mí yo te veo perfecta muy bien y te veo muy bien a lo mejor es mi conexión no lo sé no me veo bien a mí pero no sé lo demás que nos digas si se ve mal o se me oye mal o lo que sea si nos dicen eso me ayudaría mucho porque yo de repente oigo a Charo como pausada y está importante que nos escuchen bonito y también puede ser mi internet claro claro Charo qué importante esto que estamos diciendo y además pues más sabiendo que lo que decimos y lo que pensamos es lo que estamos creando entonces Dios qué quiero para mi vida se entrecorta Charo dice un poquito a ver qué puedo hacer déjame un segundito se corta un momento y hay otros y hay otros que te escuchan bien yo creo que si se escucha cortado ahora me he pasado a los datos estoy solo con datos a ver si así mejora un poco va y si no yo también hago hago mis intentos si se le escucha cortado de repente ok qué bueno qué bueno que lo preguntamos sí eso no yo llevo un año un año y cachito estudiando metafísica ay híjole ha sido ha sido un reto es interesantísimo pero qué cosa más más compleja de verdad de entrarle a ese clavado hacia hacia nuestro pensamiento ¿no? y el creernos porque durante sobre todo nosotros estas generaciones ¿no? que ya somos adultos nos hemos creído toda la vida que no somos merecedores de nada que tenemos que temerle a un Dios que tenemos que vivir de una determinada manera ¿sabes? que tenemos que amar de una determinada manera y estamos tan llenos ahora les llamo implantes ¿no? de todos estos implantes de información que nos hemos que hemos escuchado desde que abrimos los ojos entonces este rompimiento para estas generaciones adultas es muy doloroso y es un rompimiento que te lleva a lugares muy oscuros y muy profundos y de alguna manera poder decirle a las personas que están pasando por esto que la salida está y que y que el crecimiento que se obtiene después de eso es uff maravilloso hay que decirles hay que decirles que no sea chicopal exacto exacto va a pasar no yo sé que a lo mejor aquí en España eso no lo conocen pero que no sea chicopal yo creo que se entiende ¿no? es como que no te vengas abajo o sea que no que no que confíes ¿no? y que sigas pase lo que pase lo que esté pasando en el proceso que tengas es perfecto como es es perfecto eso es en lo que hay que confiar y que a lo mejor ahora estás en un bache o en esa noche oscura o estás ahí pero eso pasa como todo pasa pasará y cuanto antes lo aceptes y cuanto antes lo mires con gratitud y te entregues a ello antes va a pasar y es que no hay crecimiento por desgracia no hay crecimiento yo me doy cuenta que no hay crecimiento sin esos momentos ¿no? sin esas tomas de conciencia y sin esa cercanía con la sombra y con la oscuridad que también traemos es que no queda de otra ¿no? no todo es así como de color de rosa y ¿no? ahí somos muchas cosas ¿no? entonces bueno hay que aceptarlo y estamos aquí para cambiar esa sombra y ponerla en luz ¿no? o sea entonces bueno es un poco parte del proceso entonces sí a todos nos ha pasado y yo creo que nunca se acaba eso es que esto no se acaba es que esto no es un proceso que tú digas ay ya desperté ya me di cuenta ya conecté no porque seguimos creciendo que seguimos sanando que seguimos evolucionando pero se y desaparece y desaparece claro pero se perdóname que te interrumpa pero se siente y se ve diferente porque te puedo asegurar que ese primer día oscuro o ese primer momento oscuro que tú tuviste y los que han venido después porque como bien dices no para uno yo creo que entre más avanzas más quieres entrarle a la carnita de ver por dónde le rasgas para estar cada vez mejor pero en ese entendimiento lo empiezo a saber y a sentir de una forma completamente diferente porque ya lo ya sabes ya sabes cómo funciona ya sabes las reglas del juego entonces como ya sabes cómo va el rollo ya sabes cómo va todo dices bueno ah pues esto es que estoy aprendiendo algo yo ya cuando veo que se me por ejemplo que se me pone aquí a lo mejor una angustia en algún momento tal digo aquí está el aprendizaje o sea aquí en este momento justo es donde yo estoy aprendiendo algo y a lo mejor claro al principio pues te asustas y dices y entonces tiendes a salir corriendo entonces dejas el proceso a media porque dices ay no 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 esto no quiero no quiero pero luego te vas dando cuenta que sí que forma parte y que es una oportunidad que todos esos momentos son oportunidades de grandes cambios y qué maravilla que existe el cuerpo para poder ser el reflejo de una forma sumamente evidente y clara de dónde está y de dónde tenemos que trabajar muchas veces y digo yo que te digo que estudio que estudio metafísica digo bueno ok yo trabajo con las plantas y hago productos herbolarios y hablo con las personas de esta conexión con la tierra y de la importancia de trabajar como medicina las plantas medicinales y es una forma que ahorita quiero llegar a todos los caminos que tú nos puedes ofrecer pero para mí es un camino de poder entrar como en una frecuencia amorosa para verdaderamente ayudarnos a poder rascarle de una forma más más contenida o sea el momento en donde estamos teniendo un padecimiento vamos a hablar el cuerpo refleja en el estómago que es un reflejo como muy evidente para todos el cuerpo está reflejando en el estómago en lugar de salir corriendo y comprar lo que normalmente hacíamos que no va a dar más que más de lo mismo ¿qué pasa si ponemos una pausa? si salimos a nuestro jardín o a nuestras macetas y empezamos con un amor absoluto a cortar nuestras plantas pidiendo permiso y agradeciendo poniéndole una intención preparando esa decocción o esa infusión con la intención de ayudarnos y más allá de quitarte el dolor de estómago porque eso va muy al cuerpo lo que empieza a suceder es esa apertura de información y ahí es donde empieza la sanación y esa es mi herramienta y a mí me encantaría que tú me platicaras porque tienes muchas herramientas que hoy estás dando y que estás dando a este servicio que me parecen valiosísimas el cuerpo como bien estás diciendo es un detector es un detector entonces a través del cuerpo podemos conectar con la emoción que tenemos que sanar o que o que estamos sanando ¿no? entonces sí el ir a comprar los medicamentos a la farmacia pues solo tapa ya lo sabemos y aquí de lo que se trata es de vivir de vivirlo o sea no de evitarlo sino de vivirlo para poder sanarlo yo las herramientas que utilizo bueno decirte que yo empecé autodidacta totalmente a hacer ingüentos a hacer tinturas yo tenía una tiendita en el barrio de las letras aquí en Madrid y vendía mis cremas de forma ilegal por supuesto porque no tenía pero ahora lo digo ya tengo la tienda cerrada en una tiendita en una tiendita que era con todo como muy artesanal ¿no? y eso yo ahí vendía mis cositas que yo hacía luego estuve un tiempo que lo dejé por este rollo que digo de la espiritualidad de ir hacia arriba de todo esto y ahora otra vez desde hace un tiempo estoy como volviendo otra vez abajo estoy retomando todo esto de los ungüentos y las pócimas y todo que es que me encanta el tema del removimiento me encanta porque es una manera de entrar en conexión conmigo misma o sea yo estás ahí y mientras que estás ahí no estás dándole vueltas ¿no? o pensando en otras cosas entonces bueno de herramientas que yo utilizo así para el crecimiento espiritual lo primero que llegó fueron los registros acásicos eso cambió todo eso cambió todo en mi vida a partir de ahí se abrió la puerta y pues bueno y luego ya hice cursos aprendí a hacer sanación energética limpieza energética he hecho chamanismo también que me encanta bueno bailado y cantado toda mi vida luego me di cuenta que el baile y el cante también eran maneras de canalizar que era otra manera de canalizar el lenguaje de la luz y bueno y sigo creciendo ahora estoy haciendo estamos haciendo en la comunidad un curso de flores de Bach que me está encantando porque también de manera autodidacta lo había hecho por mí pero ahora pues estoy también así como muy conectada con eso sobre todo yo lo que más me lo que más me gusta hacer digamos con lo que más vibro con lo que más me siento alineada a lo que yo he venido a hacer aquí es ayudar a otras personas a que puedan conectar con su alma a que puedan conectar consigo mismas y entonces lo que más utilizo son los registros akásicos y otra cosa que me encanta hacer es guiar meditaciones meditaciones canalizadas en las que ahí pues bueno voy compartiendo todo lo que los días y maestros me van indicando pues bueno para ayudar a esa persona también a que pueda sentirlo yo creo que nada o sea yo digo que todas las personas que son así un poco escépticas o que tal que se permitan sentirlo alguna vez o sea que prueben que practiquen porque si no no puedes opinar de nada que no has practicado algo que no has sentido por ti mismo entonces cuando empiezas a sentirlo cuando empiezas a practicarlo ahí ya no hay vuelta atrás ahí es donde tampoco hay vuelta atrás porque ya algo que tú has sentido nadie te lo puede negar no hay como negarlo o sea ni tú propiamente te lo puede negar porque es algo que ya está en tu energía no es algo que ya has percibido entonces bueno ahora estoy muy volcada con la comunidad porque así siento que que ha de ser me costó mucho iniciar con la comunidad por todo esto también que estamos diciendo resistencias de yo cuando yo canalizaba los registros y me indicaban la iniciativa de abrir una comunidad que fue algo canalizado como me llegó a mí esto yo me negaba no quería o sea yo porque claro yo me decía pero quién voy a ser yo para abrir una comunidad pero cómo pues todo esto ¿no? y ya mira dije no pues voy a hacerlo venga voy a confiar voy a y bueno es maravilloso es maravilloso todo lo que todo lo que está pasando pues cada vez vamos reuniéndonos más almitas de todo el planeta y cómo van llegando las cosas y las herramientas y los cursos que yo he de dar o sea porque ya no viene desde mí sino que está todo como bueno me lo van indicando ¿no? en definitiva me van diciendo en función de las personas que somos y de cómo estamos me van como indicando qué es lo que lo que debemos hacer entonces bueno es un poco lo que lo que más estoy haciendo ahora es eso es hermoso hacer comunidad absolutamente hacer comunidad y sentirnos como empezamos esta plática viéndonos y sintiéndonos iguales ¿no? entendiendo que cada quien es tan valioso y tan valiente de vivir su propio proceso y eso merece más que pura felicitación ayer platicaba con una amiga de todo este tema de la inteligencia artificial y le decía que me daba miedo pensar que qué iba a pasar con la humanidad con todo esto que si de alguna manera nos íbamos a seguir despegando cada día más porque iba a venir a sustituir muchas cosas y me decía ¿sabes qué amiga? lo que va a suceder es que vamos a tener que voltear forzosamente a volvernos a ver a volver a ser comunidad porque lo único que no puede la tecnología en estos niveles a estas escalas de inteligencia artificial es con el vernos a los ojos el hacer comunidad el abrazarnos entonces qué maravilla que de una u otra forma intencional o no no sé qué haya detrás de todo esto nos estamos obligando los seres humanos a volvernos a unir de fondo y eso me parece espectacular sí a reconocernos en el otro a reconocernos en el otro como una parte nuestra a respetar el proceso del otro entonces ahí ya eliminamos el juicio y es esto es sentirnos completamente iguales y que todos somos almas que estamos aquí evolucionando entonces no somos más ni somos menos somos iguales cada quien con su proceso evidentemente en función de otras vidas de otras existencias de tu propia crecimiento espiritual que tú ya traes también de acumulado de tus experiencias bueno cada proceso es diferente evidentemente pero que en esencia es que somos lo mismo entonces es eso es respetar al otro como una parte de mí si yo no respeto al otro no me estoy respetando a mí si yo no respeto al otro me estoy haciendo daño a mí mismo eso es lo que hay que entender o sea cuando yo siento envidia de otra persona cuando yo critico a otra persona cuando yo hablo mal de otra persona cuando tengo celos o cualquier emoción de estas me estoy haciendo daño porque la otra persona es un reflejo de mí entonces yo lo que quiero es ver bien a todas las personas que todas son exitosas que todas estén bien que sean felices que estén sanas porque así bueno pues es un reflejo pues si yo estoy viendo eso estaré bien yo igualmente ¿no? entonces un poco ahí la cosa me encanta qué bonito podría estar mucho tiempo platicando contigo qué delicia Charo qué bonito coincidir en esta pantallita y a través de esto contigo agradezco muchísimo y además ahorita me venía este pensamiento y decía pero si esto no se va a acabar porque esto es eterno bueno pues hagamos lo bonito porque ya sabemos lo que es estar del otro lado hagámoslo bien hagámoslo bonito porque aquí estamos y vamos a seguir estando hasta que no acaba ¿no? sí hay que conectar con la belleza y es que la belleza está por todas partes es solo hacia tu donde tú diriges la atención ¿en qué te estás enfocando? ¿te estás enfocando en lo negativo o en lo denso o en la lucha o te vas a enfocar en el amor en la belleza en ver un pájaro volar y decir pero esto es magia pura ¿no? o sea que es mágico o sea todo en realidad es pura magia ¿no? entonces es hacia ahí es hacia ahí esa es la esa es la bendición es toda una bendición en realidad si lo miras bien ¿no? y luego pues bueno ser muy humildes también ¿no? y saber que si lo que estoy viendo no me gusta tengo la capacidad de cambiarlo y humildemente decir ¿por qué estoy yo proyectando esto? ¿por qué estoy viendo esto? porque si estoy viendo esto hay algo en mí que está creando esta realidad ¿no? esto cuesta mucho cuesta mucho porque pasan tantas cosas en el mundo que dice pero como voy a ser yo que yo esté proyectando esto ¿no? bueno pues entonces como dicen los guías a más miedo más amor exactamente a más desconfianza más certeza más fe ¿no? y es así es no hay que desistir hay que confiar plenamente intentar girar la atención enfocar la energía en todo lo positivo en todo lo bello en ver qué recursos tengo yo para salir de esta situación confiar que todo se me va a dar que el universo eso me provee de todo lo necesario que no me va a faltar de nada en realidad si yo suelto el control de la situación absolutamente quiero decirte que sin saberlo ha sido un remanso para mi corazón de unos días difíciles que he pasado así es que gracias gracias por recordarme Charo preciosa gracias por recordarme la importancia de todo esto que que lo sabemos pero muchas veces nos atontamos en el camino qué importante volverlo volverlo a volverlo a confirmar porque absolutamente eso es lo que es y y me siento cada agradecida y profundamente pues eso agradecida del espacio en el que estoy y de tener la oportunidad de poderle mostrar a las personas este enamoramiento tan hermoso que es estar en contacto con la madre tierra así es que gracias por volverme a regresar de una u otra manera lo estás haciendo volverme a regresar a mi centro te lo agradezco de todo corazón gracias a todos los que se conectaron busquen a Charo quienes no la conocen de parte de mi comunidad de verdad es hermosa toda la frecuencia lo que nos dices se siente tu amor se siente tu sencillez tu amor desinteresado con la única intención de verdad de ayudar porque te estás ayudando a ti misma y esto es parte de tu proceso y así se siente y eso se hace se hace mucho más valioso así es que gracias y yo agradezco muchísimo estos espacios y agradezco el poder permitirme decir esto para poder recordármelo a mí misma así es cuando yo tengo la oportunidad de estar diciendo esto estoy recordándomelo a mí y estoy sanando también entonces gracias gracias por co-crear esta realidad precioso muchas muchas gracias gracias a todos y aquí estamos aquí seguimos en este camino y en este trabajo tan hermoso que es vivir la vida y aprender te mando un beso con todo cariño y gracias a Marcelo que gracias a él te conocí y pude conectar contigo de esta forma tan bonita muchas gracias de verdad a todos les mandamos un beso con todo cariño gracias Charo que linda chao